Que tal, que tal? Como estamos? Aquí andamos con nuevos videos para todos ustedes, aquí con JK Jackpacks. Pues miren, estamos jugando a esta maquinita y al parecer vamos a darle a ver que podemos ganar. Esta es la de Storm Dollar, miren nomás. A ver, déjenme acomodo por aquí la cámara que se enderece. Esta es la de Dollar Storm. Y vamos a ver que podemos ganar en esta maquinita con tiros bajitos de 1.25. Para iniciar, vamos ahí. A ver si tenemos suerte y con lo último que nos quedó, de lo que le metimos, empecé el video. Pero todo es una suertecita, vamos ahí. Iniciamos aquí con JKK con nuevos videos. Ay, 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 casi le agarramos ahí, el último galón. Vamos a meterle, vamos a meterle 100 dólares. Le vamos a meter 100 dólares para empezar a grabar para todos ustedes. Van 200, 100 y 100, 200 y vamos a ver que podemos ganar aquí de 1.25. Vamos ahí, ahí cayeron. Buenísimo, buenísimo. 1.25 por tiro, aquí con JKK. Pues vamos ahí. A ver si nos cae el Dollar Storm, ¿verdad? Todo es una suerte, mi raza. Si no te has suscrito, ay, aquí pasó el Super Dollar Storm. Está en 92 mil, eh. Mire que alguien lo ganó en 1.25. Hace poquito. Ganaron el gram. Todo es una suerte, ¿verdad? Vamos a ver. Uno nunca sabe lo que puede suceder aquí con JKK. Ya, pasé. Todo es una suerte, vamos a ver. Sí, que nos salve, que nos salve, que nos salve, que nos salve, que nos salve. Salvanos. Ay, se quedó arriba. Bueno. Bueno. Vamos iniciando con las grabaciones, los tiros bajitos. Y a ver cuánto podemos ganar. Aquí con JKK. 47 dolaritos, buenísimos. Vamos a continuar, a ver qué podemos ganar aquí. 146 dolaritos, vamos a ir. ¿Otra vez, otra vez? Ándale. Vamos a tirarle, tres tiros, cuatro tiros para... Ustedes ya saben. A ver si nos caen de nuevo. Uno nunca sabe. Vamos a ir. Andamos buscando aquí el dólar storm. Así se llama. Vamos a ir, mi raza. Come on, chiquita. Así es, aquí. Se gana, se pierde. Y le llevamos la realidad de los casinos. Aquí dentro de los Estados Unidos. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Casi nos cae, vamos a ir. Ahí pago algo. Uno con diez. Son buenos. Vamos a crecer. A ver cuánto crecemos ese dinero. A ver si no nos lo quita. Ok, vamos a moverle a dos cincuenta. Unos calones. Uno nunca sabe. Vamos ahí. Otra vez. A ver qué suerte tenemos hoy en día. Siete dolaritos. Buenísimos. Come on, chiquita. Queremos cuatro bolitas. Vamos ahí. Son videos nuevos para todos ustedes. No olviden disfrutarlos. Si no te has suscrito a mi canal. Suscríbete al canal de JJK Jackpot. Para que te diviertas viendo jugadas de casino. Así como estas. En bajas denominaciones. Altas denominaciones. Y de todo un poco. Diversión sana para todos ustedes. Vamos ahí. Bueno, al parecer aquí no está pagando. Pero. Ay, ay, ay. Casi lo agarramos ahí. Come on, chiquita. Dándolos. Vamos a subirle a tres setenta y cinco. Unos calones. Uno nunca sabe. ¿Verdad? Come on. Ay, ay, ay. Come on. Otra. Tres, 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 tres. Ay, caramba. Come on, chiquita. Come on. No me calientes, chicha. Que diga. No me calientes, plancha. Vamos ahí. Otra. Ah, se quedó arriba. Y nos faltó una. Miren nomás. Dos. Ingala. Casi la agarramos. Come on, baby. Danos los juegos. Que ingrata. No nos quiere dar los juegos. Ahorita nos van a caer. Vamos a ver. Ahorita caen. Vamos ahí. El Miner está por doscientos cincuenta olaritos, eh. Ay, miren nomás. Come on, chiquita. Caiga. Ocupamos seis bolitas. Vamos ahí. Ocupamos la del millón. No te vayas a rayar, JJ. ¿Y qué? ¿Verdad? Miren. Nos manos caen dos. Nos manos caen los tres. Vamos ahí. Está durita esta máquina, eh. Al principio empezó bien. Y ahorita ya empezó mal. Come on, tres más, tres más. Hija de la... Come on, chiquita. Tres más. Y dos ocupamos nomás. Ahí viene. Ay, ahí estaba el Major. Miren. Miren. Ahí estaba el Major. Ahí estaba el Major. Y no lo agarramos, mi raza. Vamos ahí. Otro más. Come on, tres más, tres más. Y se quedó. Vamos a poner veinte dólares más. A ver qué pasa. Más cuarenta dólares más. Para ver si terminamos el video. Vamos ahí. Come on, chiquita. Otro más. Nomás nos hizo pensar que si vamos... Que si van a caer y no caer. Once hablaritos. Buenísimos. Come on, juegos. Vengan a mí. Me dijeron que les grabara máquinas diferentes. Y eso es lo que estoy haciendo, eh. Tratando de grabarles máquinas diferentes. Ay, ay, ay. No nos caen los juegos. No nos los quiere dar. Vamos ahí. Tres más, tres más, tres más, tres más. Ándale. Vamos ahí. Come on, chiquita. Dos más. Ay, ay, ay. Come on. Otro más. Ay, ay, ay. Miren nomás. Qué ingrato. Me está haciendo llorar. ¿Por qué me haces llorar? Van ocho minutos. Y ya se comió 240 dólares esta maquinita, eh. Vamos a ponerle 60. Para que sean 300 dólares. Y pues es lo que se comió la máquina, eh. 300 dólares de volada. Vamos ahí. Qué mala onda, ¿verdad? Come on, chiquita. Vamos ahí. 240. Come on, otra. Y... No puede ser. Come on, chiquita. Vamos ahí. La suerte de los feos. No, la suerte de la fea, la bonita de la desea, ¿verdad? Así es el dicho. Bueno, pues nosotros no decíamos nada. Lo único que decíamos es llevarles buena diversión a todos ustedes. Bueno, aquí no quiso nada ya. Ya se comió 300 dólares. Siempre me ha gustado jugar estas máquinas. Pero son un poco difíciles, eh. 12 dólares son buenos. Vamos ahí. A ver si ahora sí ya empieza a darnos... ...a la soda. Vamos ahí. Vamos ahí. Están 10,553 el gran jackpot. Muy bajito. Miren nomás que ingrata. Vamos a dejarla así. A ver si nos da algo en el Lucky Spin. Y pues nada, mi raza. Se comió de volar el dinero. Los últimos 100 dólares serían 400. Y ahí mismo. Vamos a ver si ahora sí nos da algo. A ver si nos regresa a los 400. O se queda con todo, eh. Porque en estos días está bien difícil ganar en este tipo de máquinas. Bueno, en todas, eh. A ver si nos da los 400 dólares para atrás. Vamos ahí. Vamos chiquita, danos el dinero. Ahí está, ahí cayeron mi raza. Ahí está que nos cayeron. Bueno, después de 400 dólares. Nos cayeron los juegos. Buenísimo. Vamos a ver. Con todo el power del mundo. Aquí con J.J.K. Así se juega, y así se gana, y así se pierde. Y así se gana. Otra, otra. Eso. Wow. Wow, wow, wow. Nos dio Red Rover. 15 juegos. Vamos ahí. Esperemos que tengamos suerte, eh. Dos más. Tres más. Vamos chiquita. Danos una sorpresa. Come on. Wow. Come on, baby. Otro más. Sí, cole. Come on. Otro, 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 otro. Sí. Miren nomás. Ahorita nos van a caer las bolitas. Se nos van a caer el super jam. Van a ver. Ahí está. Ahí cayó el mini. 50 dólares. Buenísimo, buenísimo. Vamos ahí. Super, super, super grand. Come on, baby. Vamos ahí. Salvanos, 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 salvanos. Super grand. Come on, baby. Ahí cayó otra. Come on, super grand. Come on, baby. Super, super grand. Come on. Eso. Come on, super grand. ¿Untas? Otra más. Super grand. Come on, super grand. Super grand. Come on. Que nos salve, 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 que nos salve. Nos salvó. ¿Dónde está super grand? Come on, baby. Eso. Vamos ahí. Vamos ahí. Come on, baby. Danos una gran sorpresa hoy en este día. Vamos ahí. Super grand. Come on. Buenísimo. Esas monedas son de la Azteca. Y como yo soy Azteca, nos va a caer el grand hoy. Vamos ahí. Come on, baby. Salvanos. Que nos salve, que nos salve, que nos salve. No nos salve. Bueno. Ahí nos está regresando. Un poco de lo que nos quitó. 129 dólares. Es buenísimo. Vamos ahí. Y seguimos con los juegos, mi raza. Vamos ahí. Come on. Otro buen juego. Come on, baby. Que nos caigan, que nos caigan. Come on, come on. Wow. Come on, baby. Come on, come on, come on. Vamos ahí. Danos una buena jugada. Come on, baby. Come on, baby. Otro, otro, otro. Y, doy. Tres más, tres más. Uno más, uno más. Y, doy. 150 dólares. Son buenos. No son malos. Vamos a jugarle otros retones. Uno nunca sabe. Vamos ahí. Otro más. Ándale, mira nomás. Vamos ahí. Cuatro, cuatro dolaritos. Come on, chiquito. Otro más. Otro más. Come on, chiquita. Vamos ahí. Ok. Vamos a movernos de denominación. A la de 10 centavitos. Y le vamos a poner a 250. 150. Vamos a ir. Come on, chiquita. Siempre al empezar se pone durito. Ándale. Come on. Oh. Come on, baby. Vamos a ir. Vamos por la ganancia. No, no se crean. Todavía faltan 200 dólares de recuperar. Pero, pues. Aquí con JJK. Nos recuperamos o los perdemos. ¿Verdad? Vamos a ir. Tres más, tres más, tres más. Híjole. Come on, chiquita. Otro más. No quiere. Ahorita va a querer. Ahorita va a querer. Come on, chiquita. Tres más. Tres más. Híjole. A ver. Le vamos a tirar unos cuantos de cinco. Otro más. Uno nunca sabe. Vamos a ver. Otro más. Otro más. Otro más. Come on, chiquita. Danos una sorpresa. Otro más. Uno más. Oh, oh. Otro más. Otra, otra. Y se quedó arriba. Híjole. Casi la agarramos, mi raza. El cinco dólares. Come on. Viene, viene. Ándale. Aquí con JJK. Así se juega, miren. Cinco por tiro. Vamos ahí. Otro. Come on, come on. Oh. Ahí va. Aquí se queda arriba. Otro más. El último jalón. Otro del estribo. Vamos ahí. Otro más. Esta no quiso. Otra, otra. Otra. Come on, chiquita. No quiere pagar en cinco dólares en mi raza. Come on, tres más. Tres más. Oh. Come on. Quedan cuatro tiros más. Nos salvarán, nos quitará el dinero. ¿Qué opinan ustedes? Oh. Nos faltó una. Dos más, dos más. Oh. Otro. Último jalón. Bueno, mi raza. Espero que hayan disfrutado este video. No olviden suscribirse a mi canal. El último. Y. Voy a darle hasta 50 dólares. Ganemos o perdamos. Vamos ahí. Otro más. Otro más. Me arriesgué y pues no se hizo. Come on, chiquita. Dándolos. Come on. Tú puedes. Tú puedes. Tres más. Tres más. Come on. Ah. Bueno. Mi modo. El último jalón. Ah, no. Quedan dos jalones más. Otro más. Otro más. Bueno. Me despido de ustedes. Esto fue. Bueno. Y le vamos a dar otro más. Esto fue. Dollar Storm. Con JJK. Bueno. Le vamos a dar hasta que se acaben los 100. En Shin Marine. Para cerrar con broche de oro este video. Vamos ahí. Vamos. Guau. Vamos. Uh. Nada, mi raza. Bueno, mi gente. Los dejo con este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like. Compartir. No quiso pagar nada. Ahí. Y lo vamos a jugar de un dólar. Para terminar el video. El dinero así se va de volar. En un solo video. 500 dolaritos. Ni modo. Cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Así es de qué. Así es con JJK Jackpacks. Y un video nuevo para todos ustedes. De 500 dolares. Y pues no ganamos nada. Mi raza. Ni modo. Y de dólar tampoco está pagando. Centavos pagan. Miren nomás. Nada. Bueno. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like. Compartir. Y nos vemos en el próximo video. Aquí con JJK Jackpacks. De raza. Ni modo. Así es la suerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.